Buenos días a todas y a todos. La rueda de prensa de hoy, como saben, es para anunciar los actos que vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Palma en conmemoración del día 8M, el 8 de marzo, que, como saben, es el día en el que se celebra una efemeride feminista, no solamente en Palma ni en España, sino en todo el mundo. Ese día es el día que escogió la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, precisamente para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad. Y se celebra porque el 8 de marzo de 1908, 130 mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York decidieron ir a la huelga porque estaban en unas condiciones precarias y se encerraron en la fábrica para reivindicar mejores condiciones operaciones laborales. Y, bueno, se provocó un grave incendio con el resultado de la muerte de todas ellas. Ante ese hecho, años después, atendiendo a esa reivindicación que habían llevado las mujeres, como digo, en Estados Unidos, la ONU escogió ese día para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Fue en el año 1952 cuando se consideró ya como una efeméride feminista el día 8 de marzo. Este año es un año complicado debido a la situación de pandemia. Y este año el 8M está dedicado a todas las mujeres que están en primera línea, porque sabemos que las profesiones más feminizadas son aquellas que tienen que ver con los cuidados y sabemos también que los cuidados ahora son más necesarios que nunca en nuestra sociedad, pues porque han sido las profesiones que han estado en primera línea tratando de cuidar y de salvar vidas. Por eso, este 8 de marzo va dedicado a todas las mujeres que han estado en primera línea, a todas las mujeres que están llevando a cabo tareas de cuidados y que, además, esas tareas de cuidado son tareas poco reconocidas socialmente y, en la mayoría de los casos, precarizadas. Como saben, muchas veces se dice eso de médicos y enfermeras cuando medicina. Se estudia casi un poquito más del 50% por parte de mujeres, pero cuando se habla de médicos se habla de hombres y cuando se habla de enfermeras se habla de mujeres y se dice médicos y enfermeras. Esta pandemia ha puesto de relieve que, aunque más del 50% de los licenciados en medicina son mujeres, pues solamente un 20% de ellas tiene tareas de dirección en un 100% de los casos. Es decir, el 80% serían reservas para hombres de impuestos de dirección de servicios médicos y el 20% para mujeres. Por lo tanto, es algo claro y evidente. Las farmacéuticas, las auxiliares de clínica, las cuidadoras, las mujeres que trabajan también en residencias geriátricas, que, como digo, en su mayoría son mujeres, han estado en primera línea expuestas también al COVID y, como digo, son trabajos que no se valoran en nuestra sociedad y que, además, reciben poca retribución. Este año, el 8 de marzo, ha significado para el Ayuntamiento de Palma que casi todas las áreas hayan aportado mucho a este programa y, sobre todo, las áreas, digo casi todas, porque hay áreas que, lógicamente, tienen una implicación mayor que otras, pues por el trabajo que desarrollan. Por eso, es importante para mí decir que, primero de todo, lo hemos hecho con lo que teníamos. No hemos encargado un cartel fuera, sino que lo han desarrollado toda la infografía a los servicios nuestros de aquí del propio Ayuntamiento para economizar, porque estamos empujando los servicios de violencia, la ampliación de los servicios de violencia y, lógicamente, ahora en esa reestructuración y en esa ampliación tan importante que dentro de poco vamos a presentar, pues hay que meter todo el potencial económico posible. Por lo tanto, hemos unido fuerzas en el Ayuntamiento, el cartel lo han desarrollado nuestros propios trabajadores que llevan, pues los temas de redes y los temas de informática y, además, como decía, todas las áreas están implicadas en el sentido de que, bueno, tanto bibliotecas como Palmativa, que ha aportado numerosos talleres como el área que gestiono, que también ha hecho versiones digitales o en redes para cosas que hacíamos antes, como, por ejemplo, talleres de autodefensa y demás. Y también a la labor de Cruz Roja, que ha participado en varias acciones. El programa lo tienen colgado en la página web. Decir que es un programa que no solamente que está hecho por todas las áreas del Ayuntamiento que han colaborado, sino que, además, también es interseccional, pues porque trabaja en diferentes ejes, con mujeres mayores, con infancia, con juventud y ofrece actividades para todas las edades. Entonces, estamos muy contentos este año. Poner en valor también que se van a pintar dos murales en nuestra ciudad, uno de ellos a petición del movimiento feminista y otro a petición de una entidad. Y, bueno, desde el Gobierno de Interior y el área que gestiono, pues hemos tenido a bien también ser rápidos a la hora de poder conceder todos los permisos para que también se puedan pintar esos murales y se pueda llevar la reivindicación a la calle. Por lo tanto, sin mucho más que decirles, salvo que este año creo que hemos hecho un gran esfuerzo para economizar en lo máximo posible y sacar adelante un programa que fuese llamativo, que fuese positivo y que fuese pues vanguardista también. El resultante total del gasto que hemos llevado a cabo han sido 1.100 euros. Por lo tanto, creo que en tiempos de COVID, en un momento en el que el dinero hace tanta falta para tantas cosas, hemos sido capaces de sacar un programa de un mes entero de duración, con un montón de actividades y con, pues eso, como digo, una inversión de 1.000 euros, porque todas las áreas y todos en el Ayuntamiento hemos empujado también, como digo, por ejemplo, con la infografía, que ha quedado súper bonita, que además el cartel es diverso y es muy bonito, y que lo hemos elaborado desde aquí precisamente para eso, para tener el máximo potencial económico en lo que nos ocupa ahora mismo más que son los servicios de violencia contra la mujer.